Para comenzar hay que ingresar a soho.com, diagonal inventory, diagonal sync up con los datos que fueron asignados, correo y contraseña. Al ingresar veremos un panel de administración donde estarán todos los grupos de artículos, así como las opciones de grupos de artículos, artículos, artículos compuestos o las listas de precios. Hay que hacer clic en nuevo artículo para crear el producto que vamos a vender. Vamos a seleccionar como tipo producto, el nombre de producto va a ser Pruebas Gasling, KCLP. Si ustedes tienen el código de artículo SKU y ponemos la unidad de medida que sería el litro, se puede agregar alguna imagen si ustedes lo prefieren. La siguiente información es solo para los paquetes o productos que son enviados por paqueterías. Lo siguiente es la información de ventas, los precios de venta y precios de costo. Esto puede variar conforme cambie el precio del gas LP. Asignamos a la cuenta de ventas y agregamos lo que es el impuesto del IVA del 16%. Activamos el seguimiento de inventario de ese artículo. Creamos su inventario, cuántos litros vamos a tener al inicio del día o el valor inicial con el que los proveedores comienzan a vender. Hacemos clic en guardar, hay que asegurarnos que el valor inicial de existencias y las existencias de apertura estén asignadas para poder continuar a guardar el artículo. Le damos a confirmar. Ahora nos muestra un panel donde podemos ver toda la información de las existencias de productos, así como en qué almacen se encuentra, que es el de distribución gas LP, cuántas tenemos disponibles para la venta. Al igual que tenemos un panel donde vemos las transacciones, listas relacionadas, ajustes historiales. Ahora veremos lo que son los ajustes de inventario. Hacemos clic en el panel lateral, en la sección de ajustes de inventario, en la categoría de artículos. Los ajustes son más que nada si ustedes se equivocaron al agregar, el valor inicial, si el precio cambió, por ejemplo, podemos tener el mismo artículo, pero ya cambió en un mes la cantidad de precio. El precio de venta, podemos ajustar cuánto es lo que tenemos, o por si hay alguna merma, si tenemos cualquier situación, aquí podemos especificar por qué se ajustó nuestro inventario. Como vemos, podemos poner ajuste de cantidad o de valor. Valor significa el precio que traemos nosotros, por ejemplo, aquí estamos haciendo una demostración de cómo se podría hacer un ajuste de valor o de cantidad. Si, por ejemplo, nos equivocamos a teclear en vez de 100 litros, teníamos 110, pues aquí podemos agregar los 10 o podemos reducir el valor de lo que tenemos. Tenemos que seleccionar la fecha en la que se hizo el ajuste y la cuenta de ventas, el motivo por el cual fue el ajuste, el nombre de almacén sería distribución de gas LP y una descripción corta de por qué razón fue el ajuste. Después de guardar los cambios, damos en convertir en ajustado y nos va a mostrar un panel, una ventana donde nosotros veremos la información de nuestro inventario. Continuaremos con la sección de clientes, donde podemos agregar a los clientes nuevos, a los clientes actuales, todos sus datos. Vamos a hacer clic en el botón que dice nuevo. Aquí nos desplegará un formulario donde podemos asignar si es un tipo de cliente empresarial o es un individuo. Los datos del contacto principal, ya sea como se quieren referir a ellos, señor, señora, doctor, etc. El nombre, apellidos, cómo vamos a mostrar este contacto, su correo electrónico del cliente, teléfono del cliente, sitio web, si lo tiene, si lo proporcionan. Si no, en caso de ser un cliente común, solo asignaremos nombre, apellido y datos personales, como el teléfono. En la parte de abajo tenemos otros detalles, como lo son el tipo de pago, el tipo de moneda con la que estamos trabajando, que en este caso es peso mexicano. Los términos de pago, aquí tenemos una lista de los términos de pago, ya sea pagadero a la recepción, que es lo paga cuando lo recibe, si va a ser un pago en efectivo, tarjeta bancaria, transferencia, depósitos, o si la cuenta va a ser a crédito. También tenemos la opción de agregar la dirección, la dirección de facturación o dirección de envío. Esto puede ser, podemos ingresar la dirección de facturación y arriba tenemos un enlace que dice copiar la dirección de facturación, que sería la misma de envío. Podemos agregar personas de contacto, ya sea como referencias para cuando tenemos notas a crédito, campos personalizados, que eso los administra el administrador, etiquetas de generación de informes y comentarios del cliente. Hacemos clic en guardar y se guardará el cliente en nuestra lista de contacto. Ahora veremos las facturas de anticipo. Estas facturas son cuando recibimos pagos antes de enviar el producto. Si seleccionamos lo que es el cliente, datos generales como el número de la factura, la referencia, la fecha, la descripción del producto, o por qué fue el pago, el importe total, algunas notas, agregamos los términos y condiciones y notificamos por correo que se ha recibido una factura de anticipo, ya sea para clientes o proveedores. Ahora pasaremos a las órdenes de venta. En esta sección de facturas de anticipo, podemos ver los detalles del cliente, si tiene importes pendientes de cobro o crédito sin usar. Estas facturas de anticipo funcionan como crédito sin usar. Si podemos asignarle un saldo a favor a nuestros clientes y próximamente, posteriormente, podemos asignarlos a cobrar. Al guardar nuestra factura de anticipo, nos mandará a esta sección donde podemos ver una vista previa del correo que le llegará a nuestro cliente, por su factura de anticipo, con los siguientes datos. El nombre de la empresa, el número de anticipo, su saldo que tiene deuda, la cantidad por la que fue el anticipo. Ahora vamos con la sección de órdenes de venta. Vamos a crear una nueva orden de venta. Al nombre de cliente, seleccionamos. Aquí podemos ver que tiene facturas no pagadas. Si hacemos clic aquí, nos da una ventana donde nos muestra los datos del cliente, sus deudas. Abajo tenemos lo que es la orden de venta, el número de la orden de venta. Aquí podemos modificarlo. El número de referencia de la venta, la fecha del pedido, la fecha del envío, los términos de pago, el método de entrega, que es en su domicilio. Y abajo tenemos la sección de los detalles del producto. Aquí podemos agregar la cantidad, si tiene algún descuento, el impuesto del 16% y si tiene algún ajuste, ajuste adicional. Hacemos clic en guardar y enviar para notificar al cliente que su pedido está siendo procesado y sus datos de pedido. Damos guardar y enviar, podemos guardar y confirmar o imprimir el pedido. En esta sección podemos ver los detalles de los pedidos. Tenemos en la primera sección un botón que dice enviar orden de venta, que es para ya cuando el vendedor está en camino. Tenemos la opción del historial de comentarios, de actividad, cuando fue creada la nota, las facturas que están ajustadas a esa nota de venta y una sección de las devoluciones, ya que es en casos de que no logren finalizar el pedido por cualquier razón, tenemos la sección de devoluciones. Ahora vamos a la sección de facturas. Aquí podemos ver que hay una factura para el cliente que está vencida. Aquí podemos verificar los datos de esta venta, lo que está el saldo que adeuda este cliente. Al igual que si nos vamos al panel de control, podemos ver todas las notas o facturas que tenemos pendientes. Así como con sus datos del número de factura, la fecha en la que fue realizada, el número de cliente, el nombre del cliente, el estado, el saldo total que se adeuda. Y podemos ordenar por estos siguientes filtros. Ya sea por hora de creación, hora de última modificación, fecha, número de factura, número de orden, nombre del cliente, la fecha de vencimiento, la cantidad o el saldo adeudado. Podemos actualizar todas las facturas. Y a continuación, veremos más detalles de lo que es la factura. Podemos agregar los pagos. Podemos ver cuántos pagos ha realizado y cuánto es lo que tiene adeudado este cliente. En el panel de arriba tenemos la opción de registrar un pago o crear notas de crédito, clonarlas o eliminar estas notas. Sí, aquí podemos nosotros dar en registrar un pago para ir abonando a esta cuenta, ya sea por la cantidad total o por un pago parcial. En esta sección de pagos recibidos es donde veremos los importes que se han recibido, ya sean si quieren pagar todas las notas que están pendientes, si quieren abonar a notas o si quieren ya sea especificar el método de pago. Sí, se puede hacer el depósito en efectivo, en retiro bancario, en tarjeta de crédito o una transferencia. Podemos saldar las notas o agregar un pago parcial. Y aquí en esta parte se selecciona el cliente, selecciona ahí mismo abajo, podemos ver cuánto es lo que debe ese cliente y si queremos hacer el pago de la nota total. Hacemos clic en guardar para notificar al cliente que hemos recibido su pago. Y aquí en los detalles del cliente siempre podremos ver los importes pendientes de cobro y los créditos sin usar, que es lo que vimos de las facturas de anticipo. Contamos con la sección de devoluciones de ventas. Las devoluciones de ventas se aplican sobre las órdenes de venta. Aquí tenemos el panel para ir a las órdenes de venta, seleccionamos nuestra factura que queremos realizar una devolución. Le damos clic en más y en la opción de más nos debe aparecer la opción de devoluciones y cancelaciones. Para poder hacer una devolución debemos de enviar la orden de venta y marcarla como enviada. Y ahora en el menú de más. Hacemos clic en cancelar artículos y nos aparecerá un formulario para que seleccionemos. Hacemos clic en continuar, cantidad a cancelar, si es parcial o es completo. Pasamos a la sección de órdenes de compra, en la cual es para hacer los rellenados de pipas durante el día. Seleccionamos el nombre del proveedor, que es Gaslink, entregamos en almacén, vamos a dejar todo tal como está. Vamos a poner el número de orden de compra, el número de referencia, la fecha, la fecha de entrega, que fue la fecha de la recarga. Y escribimos, seleccionamos el producto. Seleccionamos la cuenta, que es activo de inventario. La cantidad de producto a rellenar. Seleccionamos el precio de la venta y los impuestos del IVA de 16%. Ajustamos la factura. Damos a guardar y enviar para que sea procesada, para rellenar la pipa. Aquí tenemos el nuevo correo que le llegará al administrador de la orden de compra o rellenado de las pipas. Vamos a darle a recibir. Una vez hayamos completado nuestro pedido, ya una vez que se recibió la cantidad, damos a recibir. Y en nuestro menú de artículos, damos a recibir y nos va a mandar un menú donde una... Hacemos clic en recibir pedido y tenemos una nueva recepción de compra. Vamos a asignar un número de recepción, la fecha, y pues vamos a proceder a recibir el producto. Podemos seleccionar o escanear los artículos o seleccionarlos de nuestra... De la tabla que tenemos aquí abajo. Damos clic a recibir y estos artículos los podremos ver. En la sección de artículos van a estar como disponibles para la venta. Veamos cómo se actualiza nuestro inventario de ventas. Tenemos la sección de informes donde podremos ver los informes de ventas, de inventario, de las cuentas por cobrar, de los pagos recibidos, de los reembolsos, de las compras, que son las recargas. En la primera sección tenemos ventas por clientes, por artículo, ejecución de pedidos por artículo, la historial de devoluciones, las ventas por proveedor, el inventario, resumen de inventario, devaloración de inventario, seguimiento de coste del método FIFO, de las primeras entradas, primeras salidas, el inventario, el informe de ventas por producto, los almacenes, las órdenes de compras activas, y pues el resumen de existencias. En las cuentas por cobrar podemos ver los saldos de clientes, detalles de factura, detalles de facturas de anticipo, las órdenes de venta, en los pagos recibidos veremos todo un informe sobre todos los pagos que hemos recibido y los reembolsos que se han hecho, y pues las cuentas por pagar son a los proveedores, que nosotros no los necesitaremos. En las compras y gastos veremos el historial o un reporte de todas las recargas. Y con esto finalizamos lo que es el software de Soho Inventory para la administración y ventas de gas LP para las unidades o pipas. Gracias.